Me dices de repente, no hay remordimiento No quiero más seguir con tu amor Me dices que es verdad, todo queda detrás Ya no puedo jamás con tu amor No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo Mientras escucho no me da igual, juro que nada parece normal No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo Mientras escucho no me da igual, juro que nada parece normal No me digas lo siento, dejaste de amar Me dices si lo siento, ahora es el momento No, este fue mi intento, que sufres No puedo más amar, juro que lo olvidar Pero tengo que dejar mi amor No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo Mientras escucho no me da igual, juro que nada parece normal No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo Mientras escucho no me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo ¡Gracias! 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 I wanna show you how I feel It's gotta take a world to bring me up I love you I love you I wanna show you how I feel I wanna show you how I feel Without your love tonight Without you Without you Without you Without, without, without I've been waiting for this time I listen to the words I try to understand All I can be Without you Without your love tonight It's gonna make my heart feel right Without your love tonight Without you Without you Without you Without you Without, without Without you Without you Without you Without you Without you Without you Gracias por ver el video. 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 Gracias.